De viejo y de pelo blanco, su mirada una ilusión Nadie sabe cuánto tiempo, traía cargando amargura Como recuerdo de viejo y sus santas alturas Se le volvieron los años de su rostro y una bebeza Y transformó su conrisa tan solo por una beza Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que hay algo en mis rezos, su nombre va pronunciando Desde ella tiene ojos tristes, herido su corazón De viejo y de pelo blanco, su mirada una ilusión De viejo y de pelo blanco, su mirada una beza Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que hay algo en mis rezos, su nombre va pronunciando Desde ella tiene ojos tristes, herido su corazón De viejo y de pelo blanco, su mirada una ilusión De viejo y de pelo blanco, su mirada una ilusión De viejo y de pelo blanco, su mirada una ilusión ¡Gracias! 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 Tenemos temitas diferentes aquí a la niña, vamos a ver como sale... Dice... Dice... Le puse del título, el día de la seguridad, dice, un grupo de compañeros forman una cadena, naciendo de esa manera FM los rumberos. En su fama pronto subieron a los más altos perdaños, los oyentes sin engaño. Hoy les brinda sus honores a Fran y sus colaboradores por Ainara Solidario. ¡Bonito! ¡Bien! ¡Bravo! Ya hace falta leer otra vez y luego otra vez. ¿Se lee otra vez? ¿Dónde está? ¡Muy nervioso! Dice, un grupo de compañeros forman una cadena naciendo de esa manera FM los rumberos. Su fama subió, su fama pronto subieron a los más altos perdaños, los oyentes sin engaño. Hoy les brinda sus honores a Fran y sus colaboradores por Ainara Solidario. ¡Bien! 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 No se crean que la cosa de las líneas, que Don Antonio es una cajita de sorpresa. Vamos a seguir. La otra dice lo siguiente. Hoy 17 en Guargacho pueden haber consecuencias. Cuando hagan la presencia las muchachas y los muchachos, no hace falta poner ganchos. Este evento es un buen hacer. Cumpliendo con un deber, la juzgada será aplaudida para curar las heridas de Ainara, su padejero. ¡Bien! Leía por mí, pero, como si fuera la madre, dice así, el título. Lo que sufre una madre, dice así. Son mis palabras muy tristes. En mis labios no hay dulzón, es tanto mi dolor, mi cuerpo no lo ve así. Mis ojos, las lágrimas, se visten, viendo una hija padecer. Ya se acabó mi placer, mi cuerpo no tiene alegría. Ayuda a la Virgen María, Ainara de Florecer. ¡Bien! 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 La repito otra vez. Don Antonio nos ha traído por aquí las poesías que nos dijo que nos traí, el que tenga que recoger alguna ya se encontrará con él, ¿no? Y ahora que estamos todas las rumberas y todos los rumberos por aquí, nos vamos a acercar un poco al campo para ir organizando los equipos, ver quién va a jugar, quién nos va a jugar. Las rumberas todas juntas, de las 21 montones que somos. ¡30! ¿30 somos? Sí. ¿Cuántas vamos a jugar? Jugamos 10, total les vamos a ganar. ¡Bien! ¿No? Venga, vamos a juntarnos todas al campo. Espérate, que en las rumberas hay un rumbero. En las rumberas hay un rumbero, ¿y este, Nazar? ¿Dónde está? Por ahí. Son 35, por lo menos. Llámalo. 35 rumberas hay, creo. Pero mira, con que juguemos bien. Dejo el puerto sin frases. En su habitación, no como de poro. Y firmo mi letra de oro. Espero de haber complacido el trabajo que me fue pedido de Tomás Ellecidoro. La repito. Valentín, en paz descanse, el señor, en el seno del señor, y mira su alrededor haciendo esta vendaza. Dejo, dejó, recuerdo sin frases, porque no les explico nada. En su hábitat como de poro. Firmo con letras de oro. Espero haber complacido el trabajo que fue pedido de Tomás Ellecidoro. ¡Bien! 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 La otra, la otra, la otra combinación es para Carvita. Voy a pedir un poquito de silencio, por favor, para escuchar al señor Antonio Medina. Si no les importa, un poquito de silencio y vamos a escuchar atentamente. Esta también fue mi voluntad hacerle una poesía a Carvita. Que dice así, que dice así, que el hombre que pusieron a acabar de nacer para que pudiera ser patrona del marinero. La llevan barco federo. Su imagen como tazón. Si lo ataca a un ciclón, todos rezan un salve a nuestra virgen del carne y a Dios en su salvación. Antonio Medina. ¡Bravo! Esta va para Nicolás, que fue pedido por él por el día de su aniversario de boda y su cumpleaños otro día. Dice, entramos en relaciones el mes de agosto y a suena, gratos recuerdos que llenan de alegría dos corazones. Cumplimos las seducciones firmando como un autor el nombre en blanco folio. Reundicamos nuestra fe y el 9 de agosto fue primer día del matrimonio. Victoria, Bento podría hablar mejor de él que yo o Oliver. Tenemos con nosotros a Sandro. Sandro, que meritó en las filas del Madrid, estuvo en el Málaga, tiene una trayectoria deportiva bastante buena. Él es Sandro, nuestro amigo Sandro. Gracias por estar aquí. Para todos nosotros es un placer estar aquí y compartir este partido y esta causa tan hermosa. Yo voy a soltar esto porque esto no es lo mío, a mí lo del micro no se me da ni nada. Y yo voy a llamar a una persona que entienda de todas estas cosas, que él es Berto. Berto está más preparado que yo para hacerte una serie de preguntas. Berto Mata. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en este evento a favor de Ainar, un evento bonito. Y bueno, simplemente vamos a jugar ya sin esperar mucho más porque si no el calor nos va a matar dentro del campo. Jugar un ratito y luego estaremos en la radio, hablaremos un poquito, entrevistaremos al compañero Sandro y demás gente que hay por aquí hoy. Pero yo creo que lo importante es que empecemos a jugar ya para después comenzar con la paellita y demás. Y bueno, recaudar todo lo que podamos y más para Ainar. ¿Qué duda tiene? No, Sandro juega con los rumberos que somos menos que ustedes. No tenemos jugadores, ustedes son 30. Nosotros somos 10 nomás. Bueno, Antonio Medina nos va a recitar algo más y enseguida comenzaremos con el partido. Vamos a ir preparándonos para entrar, ¿vale? Es el cumpleaños de Rosa por elitario de mi carácter. Yo la escribí aquí. Bueno, todo se va a poner Ainar. Ainar está aquí con nosotros hoy. La tenemos aquí en su sillita y como no tiene su pegatina de rumberos también. Bueno, a mí se me hace un poquito difícil esto porque no... De verdad que es complicado. Bueno, nosotros no estamos hechos para estas cosas, pero se siente uno bien y con una sensación bonita de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Yo espero que les sirva de mucho, en nombre de todos nosotros. Y no solo de los que trabajamos en la radio, sino también de los chicos de las ambulancias que están por ahí. Los que nos han traído los chicos del PAN. Bueno, ¿qué les puedo decir de la Unión Deportiva de Guargacho? Que de verdad que son magníficos. Nos han tratado de maravilla aquí. Bueno, que son muchos los agradecimientos de hoy. Se me quedan un montón porque de verdad que no tenemos guión delante, se nos queda un montón de gente. Pero yo creo que nos queda con una buena sensación, sabiendo que el objetivo se consiguió, que el objetivo se consiguió hace dos días, no me equivoco, tres días. Y que nada, que vas a poder estar ahí cada tres meses. Queremos que las promesas se cumplan. Y que gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, yo creo que todos nos han hecho oídos sordos esta vez. Y bueno, lo hemos conseguido, ¿vale? Yo quiero que nos demos un fuerte aplauso, sobre todo a esta niña maravillosa que tenemos aquí, ¿vale? Hoy es por ella y mañana puede ser por cualquiera de nosotros, ¿vale? Nada, a los muchachos que tengo, que son magníficos. A los muchachos que de verdad que son equipaces. Y a toda esa gente que desinteresadamente han colaborado con nosotros. Como el Ayuntamiento de San Miguel, no me puedo olvidar de él, que se ha portado magníficamente con nosotros, Berto. Que creo que desde el momento que te pusiste en contacto con ellos. Gente que desinteresadamente pasaron por ahí a dar dinero. Charasca mismo, muchos. Puedo nombrar a algunos, que me acuerden. Espero que hayas conseguido ese objetivo. Señores, gracias. Enhorabuena, en ahora has ganado el partido tú, ¿sabes? Pero un aplauso fuerte, ¿vale? A toda esa gente que ha colaborado, que lo más importante o lo menos importante en este caso era el fútbol. Lo importante es pasar un ratito y sobre todo, sobre todo, esta niña Mancina. A mí me sobran, me faltan palabras hoy. Y de verdad que yo dejo a mis compañeros, a algunos si quieren decir algo. Y yo quiero también dar las gracias a esa gente de Las Palmas, que hay por aquí también. María de la Ojo, Kiko, están por aquí. Que han venido, han dejado su viaje para estar aquí hoy con nosotros, también desde Galda. La gente de La Gomera, los chicos que están por aquí de Las Mercedes, de La Esperanza. Hay que mirar para arriba. Arriba, no, nos dice aquí. Hay que mirar para arriba. Hay que mirar para arriba, sí, señor. Bueno, señores, yo, me faltan palabras hoy, ¿vale? Aplausos para ustedes y que sepan que este partido no da más y nada, ¿vale? Deporte que está también por ahí, a la frutería que acaba de venir por ahí con 50 kilos de fruta. Yo creo que se me quedan muchas cosas. Yo no sé si alguien lo contó, pero de verdad quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Sé que se me quedan muchísimas. Yo no sé, Cholón, se mira a ver. Se queda algo, ¿no? Nada, quedan rifas pendientes por aquí. No quedan muchas, ¿eh? Quedan un par de rifas si alguien quiere para acabar con ellas y demás. Y a las mismas personas que están vendiendo las rifas, las personas que han llegado a última hora, si quieren colaborar también. A los chicos que tienen las bolsitas de las rifas. Yo no puedo decir nada. Yo lo que tenía que decir no digo Frank. Darles las gracias a todos los presentes, de verdad que sí. Pedirle un fuerte abrazo. ¿Para quién? Para Inara, para Mago, por ese coraje. Para ellos, para ellas. También para Berto y Oliver, que fueron los que iniciaron este pequeño homenaje, esta andadura y todo esto. Berto, te toco. Bueno, yo simplemente darles las gracias a todos por haber asistido, porque desde que conocimos en Rumberos, pues, cómo estaba Inara y demás, lo primero que se nos ocurrió fue realizar un evento de este tipo, hacer un partido. Y que todo lo que sacásemos en donación sería para Inara, para que pueda seguir con ese tratamiento, para que pueda ganar calidad de vida, que es lo que todos queremos. Y nada más, que nos hemos puesto todo el equipo de Rumberos en el mundo de trabajo, oyentes y colaboradores de Rumberos junto con Franco, nuestro director. Y que simplemente todo ha salido a pedir de boca, como queríamos. Así que, por mi parte, nada más, darles las gracias a todos por haber estado aquí y a disfrutar un poquito ahora de la paella, a comer un poquitito y después a bailar un rato. Bueno, fueron las palabras de Berto, uno de los principales culpables de todo esto. Bueno, Macu, me gustaría que nos diera algo. Para, a ver, esa gente que está por ahí arriba, los que están por aquí, para esta madre coraje, fuerte ese aplauso. Ella quiere tener unas palabras también con nosotros. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a Fran y a todos los rumberos y rumberas por mostrarme su ayuda y su apoyo en estos momentos. Nada, yo por mi hija voy a seguir luchando, porque es lo que tengo y por mi hija doy la vida. La hemos conseguido, pero lamentablemente fue por la huelga de hambre. Pero nada, yo por mi hija lo que haga falta. Así que, gracias a todos por poner también su granito de arena. Esperamos que no sea ese mes y no tengamos que vivir otra nueva situación. Y yo lo que me quiero es esto. Ojalá siempre pido ayuda a todo el pueblo, ¿no? Gracias a todos por su granito de arena y por donar vida a mi hija. Os quiero, gracias. Bueno, pues era la palabra de Macu. Macu, que sepas que nosotros somos de Inara también. Hoy, mañana y siempre. Señores, Luis, quería decirnos algo, ¿no? Buenas tardes, señores. Perdón de las molestias. Pero el día... Estamos hoy a 17, ¿no? El próximo diciembre, dentro de dos meses, queremos hacer un evento a nombre de Inara, El Bolinche y Julio Flaco. En el campo, Guargacho. Pero queremos hacerlo. No importa lo que den, lo que nos den, pero queremos hacerlo. ¿Vale? Esas son las palabras que les digo. Y quién ganó hoy? A Inara. ¿Vale? A Inara. Venga, un saludo y un abrazo más a todos. Y para su madre, un poco más. Bueno, ver las palabras de Luis... Oliver, te toca, ven aquí. Ven aquí que también fuiste el culpable de todo esto. Bueno, esas fueron las palabritas de Julio el Flaco. Él también ha tenido su percance y su viviencia también, en cuestión de familia y de niños. Pues este es el otro culpable, junto con Berto. Junto con todos los rumberos y rumberas de Radio Rumberos. De Rumberos FM, perdón, de Rumberos FM. Oliver Domínguez. Bueno, buenas tardes. Yo poco más que comentar de mi compañero. Yo creo que lo han dicho todo, ¿no? Gracias por la asistencia. Gracias por venir aquí, por estar con nosotros. Por haber hecho que, bueno, que Inara pueda tener esa pequeña mejoría de calidad. Y nada más que agradecérselo. Pásenselo bien ahora. Y esperemos que no nos tengamos que volver a ver, como dice la Macu, para hacer esto. Y ya yo creo que está más que solucionado. Por lo menos por lo que dicen de palabra. O sea, que gracias por venir y nada, el aplauso para Inara. Bueno, agradecer también a esa gente de los castillos acuáticos que tienen por ahí. Yo no sé si lo sabré decir. Arteactiva es, ¿no? Los castillos, la empresa de castillos y las castillos hinchables, ¿no? Dímelo tú. Dímelo tú. Te lo digo yo. Buenas tardes, soy Mati Fariño también y en representación está Animaciones Arteactiva, que es una empresa de castillos y de atracciones acuáticas. Son aquí para todas las fiestas. También está el sistema de limpieza Cobol, que dona una cantidad por cada reunión que salga de aquí. Si quieren dar su número de teléfono. Y yo, como representante de la empresa Narin Canaria, le regalo tratamientos de pie a todos los que quieran dar su número de teléfono. Bien, pueden ir a mi casa o yo me desplazo a los domicilios. Todo donado para Inara. Va a coste cero. Los que quieran dar su número de teléfono. Gracias a todos. Estamos ya. Yo estoy con cara. Aquí por fin. Y bueno, lo más importante es estar aquí con Inara. Y sobre todo, saber que somos muchos rumberos y rumberas los que estamos aquí siempre detrás de un brófilo y en sus casas también. Así que bueno, felicidades a los organizadores del acto, que además de rumberos, pues sobre todo ver todos los que se han pegado el trabajo grande. Y que ha salido todo muy bien. Así que nada, un aplauso para esa familia que ya está de la buena. Y gracias por venir a todos. Cuando ve mucha gente se pone en la vida. Bueno, también quiero pedir un fuerte aplauso para este señor que está aquí. Él es don Antonio Medina, es el poeta de Rumberos FM. Don Antonio Medina fue quien antes nos leyó esas poesías y demás es quien nos llama siempre a la radio. Pues señores, lo he dicho, la paella está por allí. Yo me voy porque está quedando poca y tengo que alimentar a los memes y nos vamos. Señores, en nombre de Inara, en nombre de Macos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. 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 Gracias.